¿Qué pasa campeones? Hoy hablaremos de 5 cosas que no sabías de uno de los mejores delanteros del mundo, Luis Suárez. Arrancamos nuestro ranking con una anécdota poco conocida de Luis Suárez. Cuando era pequeño participó en uno de los concursos más famosos de Montevideo en una de las principales cadenas de Uruguay. Como no podía ser de otra manera, un campeón como Luis Suárez ganó aquel concurso y así demostraba su valor competitivo. Luis Suárez y el gol son sinónimos dentro del mundo del fútbol. Y es que Luis Suárez es un delantero contrastado que ha llegado a ser máximo goleador de la Premier League con el Liverpool, pero sus datos van mucho más allá. Y es que existe una estadística en la que Luis Suárez ha marcado un mínimo de 10 goles en todas las ligas en las que ha jugado, desde Uruguay hasta España. En el puesto número 3 encontramos una verdadera historia de amor. Cuando Luis Suárez tenía 15 años conoció a Sofía, la que actualmente es su mujer. Pero ella lamentablemente se tuvo que marchar de su país por los problemas económicos viajando a Barcelona, a España. Él le prometió que volverían a verse. Pasando los años, Luis Suárez fichó por el Groningen en Países Bajos y estaba más cerca de Sofía para poder visitarla. Ella siempre ha sido vital en su carrera deportiva. Steven Gerrard fue el verdadero causante de que Luis Suárez fichara por el FC Barcelona. Y es que la leyenda de Liverpool convenció al Charrua para que no aceptara la oferta de 40 millones de libras del Arsenal, si es que en un futuro quería fichar por el Barcelona o por el Real Madrid. Finalmente, en esa misma temporada, Luis Suárez se convirtió en el máximo goleador de la Premier League, lo que le valió el fichaje por el FC Barcelona. Y encabezando nuestro ranking encontramos una historia de superación de Luis Suárez. Cuando él era niño, su padre abandonó a su madre y a una familia de 7 hijos en plena crisis en Montevideo. De esta manera, Luis Suárez tuvo que llevar dinero a casa, lavando coches y limpiando las calles de su ciudad. Por eso, por ser un luchador desde que era bien pequeño, esta anécdota es la número 1 para campeones. Nos hemos dejado muchas anécdotas de Luis Suárez, pero estas son las 5 mejores. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea el próximo 5 cosas que deberías saber.